Siete de la mañana con treinta y dos minutos. A esta hora nos comunicamos con nuestra colega Sofía Vintimilla, quien se encuentra en la escombrera del Troje, para informarnos cómo avanza la búsqueda de la persona desaparecida tras el derrumbe ocurrido la noche del pasado martes. Muy buenos días, adelante Sofía. Escuchamos la información que nos puedes dar a esta hora. Sofía. Compañeros en Estudios, amigos, muy buenos días. Recordemos que esto se produjo la madrugada de la noche también de ayer. Lastimosamente un derrumbe provocó el daño de la planta aquí de la escombrera del Troje y obviamente también la planta de agua potable se vio afectada y tras de eso más de 60 mil personas o 600 mil personas se encuentran sin abastecimiento de líquido vital. Sin embargo, para ampliar los detalles, puesto que ustedes pueden ver en imágenes que en estos momentos se está limpiando todo el lugar que resultó afectado, vamos a hablar con el secretario de Seguridad, Juan Zapata, para que nos amplíe la información. Sé que ya el trabajo está muy adelantado y está limpio, por lo menos el lugar que podemos ver aquí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Usted ve la inclemencia del tiempo acá. Hay que felicitar y agradecer el trabajo de nuestros equipos municipales, tanto de Enguil, de Lemavs, de la Secretaría de Lemov. Este trabajo coordinado en tres frentes ha hecho que de manera en tiempo récord ya el canal esté limpio. Sin embargo, nosotros estamos activados como COE. El día de ayer generamos ya una reunión ampliada con el Ministerio de Educación, que agradecemos, tomó la decisión de suspender 646 instituciones educativas, son 355 mil estudiantes, incluidas 18 instituciones municipales. Y también hicimos ya un plan de contingencia con el Ministerio de Salud para los 12 hospitales que están en las zonas afectadas. Es decir, afortunadamente, esas áreas sensibles, que eran nuestra preocupación, estaríamos saliendo muy bien, porque hay unos colchones de dos días, más o menos, por el tema de las cisternas. Sin embargo, la EMAPS maneja un plan y un protocolo muy bien en el tema de todos los tanqueros de la Corporación Municipal, están abiertos de ellos y vamos a ir generando estos abastecimientos. También sabemos que, lastimosamente, hay una persona todavía desaparecida tras este derrumbe en la escombrera del Troje. ¿Cuánto tiempo le van a buscar más? ¿Cómo funciona el protocolo? Bueno, Bomberos ha hecho todos los esfuerzos posibles, lastimosamente, no hemos tenido hasta ahora resultados positivos. El protocolo se estaría cerrando más o menos a las 5 de la tarde, esperemos. Esperemos, Dios quiera, tengamos alguna novedad positiva en ese sentido, y si no, pues ya, como le vuelvo a partir a las 5, tendríamos que cerrar este protocolo por la cantidad de flujo de delodo que tenemos acá. ¿Cuáles habrían sido las causas para que se produzca esta emergencia? Bueno, en esto hay una comisión interinstitucional que está evaluando, entendemos que ellos nos remitirán o al alcalde, en este caso, el informe, pero no lo conocemos hasta el momento, así que no nos podríamos adelantar. No olvidemos que por el mismo hecho de haber una persona desaparecida, que sea muy cauteloso en la información, y esperaremos esos informes porque entendemos que las otras instituciones que tienen que actuar, también generarán el peritaje y las investigaciones. Le agradecemos muchísimo, ahora vamos a hablar con el gerente de la empresa de agua potable, para que sobre todo nos cuente cuándo estará restablecido el líquido vital para la ciudadanía. Ayer hubieron largas filas en el sur de la capital esperando a los tanqueros, un poco saber también cuáles serán los horarios y por qué sectores pasarán estos tanqueros hasta que se restablezca el líquido vital. Bueno, buenos días, muchas gracias por visitarnos por acá. Primero, solidarizarnos con la población que está sin servicio vital. Precisamente hubo esta emergencia que nos bloqueó este canal del Pita, que abastece la planta Tungasile, Conocoto y sirve en una gran parte de la ciudad. Bueno, como ya dijo el señor secretario, el canal está limpio. Hemos trabajado desde las 3 de la mañana del día martes hasta ahora sin parar. Una parte del canal fue averiada, entonces estamos reparándola. Hay que hormigonar y luego tiene que estaguar ese hormigón para poder limpiar el canal y ya poder conducir el agua hacia la planta que pueda ser procesada y distribuida a los sectores de la ciudad. Esperamos, siendo optimistas, que el día de mañana en la tarde los primeros sectores más bajos puedan empezar a tener servicio. Y los tanqueros, ¿cómo funcionan los recorridos de explicar a la ciudadanía? Sé que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche van a recorrer los sectores, pero ¿por dónde comienza? Para que ellos sepan a qué horas tienen que salir. Bueno, es un área muy amplia de la ciudad. Los tanqueros están recorriendo varios sectores. Estamos dando prioridades a hospitales, casas de salud, a sitios de ancianos. Pero toda la información nuestra debe estar en la página web o en nuestro call center 1-800-24-24-24, que obviamente hemos recibido muchísimas llamadas, pero estamos atendiendo. Le agradecemos muchísimo. Bueno, recordarle a la ciudadanía lo que nos ha dicho el gerente de la empresa de agua potable. Sí, como nos dice, lo más importante, ahorrar el agua a las personas que sí tienen el líquido vital. Y reiteramos, el gerente de la empresa de agua potable ha dicho que a más tardar, mañana en la noche, los barrios que están sin agua en estos momentos comenzarían a tener agua. Cabe recordar que las clases están suspendidas para 646 establecimientos educativos que comienzan desde la avenida Kondoñán, en el sur de la capital, hasta las Naciones Unidas, en el norte de la capital. También es muy importante recordar que usted puede llamar al 1-800-24-24-24 para que sepa cuál será el horario para que el tanquero llegue a su domicilio y usted pueda tener agua. Y también hacemos un llamado a la Agencia Metropolitana de Control para que se dé una vuelta por todos estos sectores, ya que los botellones de agua y todos los líquidos vitales que la ciudadanía está comprando denuncian que hay sobreprecio. Así que eso también es un dato importante para la autoridad. Y obviamente, ahorrar el agua es lo más importante, es el mensaje que dejan las autoridades para las personas que sí tienen el líquido vital. Esta es la información aquí en este lugar. Nosotros vamos a avanzar hasta el ECU 911, donde está el alcalde de la capital, reunido con el COE Metropolitano para saber más detalles de la emergencia. Ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Muchísimas gracias, nuestra compañera Sofía Ventimilla desde el sector El Troje. Importante información que nos acaba de dar y también recomendaciones por parte de las autoridades. El ahorro, la colaboración del agua para los distintos sectores que tienen el líquido vital, pero que pueden colaborar de esa forma. También reiteramos la información que nos dio Sofía sobre la suspensión de clases hasta el día de mañana en los sectores del sur de Quito, en la parte norte hasta las Naciones Unidas. Entonces, están suspendidas las clases, se reintegrarán los alumnos el día lunes a clases. Vamos a tener más información también con Sofía más adelante desde el COE. Por el momento, seguimos con Alison Cota.